En este vídeo vamos a ver los atributos y características de la herramienta de pentagrama o Staff Tool en inglés. Esta herramienta se utiliza para editar las propiedades del pentagrama o pentagramas que podamos tener en nuestra partitura. En este caso tenemos tres, uno que corresponde al violín y otros dos que corresponden al piano. Bien, vamos a seleccionar el pentagrama que deseemos editar. Se abrirá un menú, seleccionamos el violín, por ejemplo, seleccionamos la herramienta y hacemos doble clic y se abre este menú. Que con este menú podremos editar y definir exactamente las características de nuestro pentagrama. Bien, una vez que está abierto, lo que vamos a hacer es describir todo lo que aparece en él, es decir, Staff Attributes, pues esto selecciona el pentagrama de nuestro sistema que vamos a editar. En este caso ya habíamos elegido el violín, ahí queda. Bien, esto es el nombre, esto es la abreviatura, Fish Clef, pues aquí está la clave en la que vamos a escribir, la clave principal. La podemos cambiar, aquí, dando la sede. Aquí en los nombres, se me olvidaba, podemos editarlos, ya es un paso que habíamos visto en los primeros vídeos. Es decir, aquí podemos poner, pues por ejemplo, Fidel o Violín Primero, lo que deseemos. ¿Vale? Aquí en la abreviatura, pues también la podemos modificar. Bien, en Position, pues también podemos cambiar el nombre, la distancia, a la que queremos que esté, etc. Esto es muy útil porque muchas veces hacemos pruebas de impresión y queda todo muy junto. O sea que es una buena utilidad para este programa. Bien, la siguiente ya es el estilo, el estilo de notación. En este caso tenemos el estándar, pero también podemos elegir percusión, tablatura, etc. Color Note Hits, esto se refiere al color de las cabezas de las notas. Si le damos a Define, pues aquí podemos elegir, por ejemplo, el Do, pues tiene atribuido un color rojo. Después aquí desde Do sostenido hasta Re sostenido hay diferentes tonos de naranja, amarillo, etc. Bien, aquí vemos que en la parte izquierda podemos incluso definir las notaciones accidentales, los aumentados, las barras, los acordes, las claves, etc. Bien, después en Alternate Notation, que es esto que aparece aquí, este apartado de la derecha, pues aquí podemos elegir el tipo de escritura de las figuras. Veis que hay diferentes estilos, etc. Bien, después en Transposition, que es el apartado que está debajo, podemos ver las opciones de Transposition. Es decir, aquí elegimos la armadura, podemos modificarlo bien hacia arriba o hacia abajo. Después aquí en Cromático también, o sea, podemos definir el tipo de transposición que deseemos, incluso cambiar la clave. Debajo de estas casillas podemos observar otro apartado, bueno, otros apartados que, por ejemplo, el de la izquierda es el de Options. Y aquí en Allo Optimization, pues nos permite la colocación automática de espacios y alineados. Después en Break Bar Lines Between Stapes, nos permite romper las líneas divisorias entre pentagramas del mismo sistema. Después aquí en Break Repeat Bar Lines Between Stapes, que es justo el apartado que está debajo, nos permite romper las líneas de repeticiones entre pentagramas del mismo sistema. Después en Hide Staff, nos permite no visualizar el pentagrama. Después en Ignore Key Signatures, pues nos permite ocultar las armaduras. Bien, después ya vamos a la parte derecha, que es Items to Display, y aquí nos muestra todos los elementos que se quieren mostrar en la pantalla, valga la redundancia. Es decir, pues queremos que se muestren las barras, los acordes, las claves, los finales, la armadura, voces, expresiones de compás, los compáses numerados, las barras de repetición, los pentagramas, el nombre, etc. Todo esto. Aquí también podemos cambiar diferentes opciones, ya sea la dirección, después podemos poner todas las pilas para arriba, todas para abajo, etc. ¿Vale? Bien, estas son opciones avanzadas, que iremos viendo en otros vídeos. Y aquí se termina la herramienta de pentagramas.